Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién está por ahí ya conectado? José y Marilu Faltan todavía unos dos minutitos ¿Verdad? Para las siete Buenas noches Marilu Buenas noches Buenas noches José, bienvenidos a la clase Hemos entrado un poquito antes ¿Verdad? Pero ya veo que ya ustedes Ya estaban por aquí Inclusive me ganaron a mí ¿Verdad? Qué bueno porque Buenas noches Buenas noches Marilu Buenas noches licenciada Vamos a Esperar ¿Verdad? Uno o dos minutos Vamos a ver quiénes se van incorporando Por ahí a la clase Buenas noches No sé me parece como que está comenzando a llover Quizás en algunas zonas ¿Verdad? Esperemos pues que eso no No nos genere interferencia Por aquí por lo menos todavía Aún no comienza a llover ¿Verdad? Pero a veces este Se vienen de repente las lluvias Les acabo de compartir hace unos pocos minutos Por ahí la factura que les mencioné El día de ayer ¿Verdad? Espero que la puedan por ahí descargar Y porque en la clase de este día Nos va a quedar un poquito de tiempo Entonces este Pues vamos a poder Trabajar la verdad Con la función Buscar V Con la lista De la validación Y pues tal como les mencioné ¿Verdad? Estas facturas hoy en día Pues se van a poner bastante Utilizables Con esa nueva Digitalización que tenemos Y la facturización digital ¿Verdad? Este es un formato que ya está por ahí Elaborado Y tenemos por acá Unas fechas Que ya cuando lo estemos por ahí trabajando Pues les amplío un poco más Para que se utilizan Tenemos los códigos de cliente Los nombres del cliente Su teléfono ¿Verdad? Tenemos la descripción de los artículos Que es lo que el almacén vende La marca, el modelo, el precio Y tenemos acá el diseño de la factura ¿Verdad? Entonces pues espero que la mayoría Lo pueda por ahí descargar Porque como les digo En esta clase Nos va a quedar por ahí tiempo ¿Verdad? Entonces podemos aprovechar por ahí De también desarrollarla ¿Verdad? Ya que se utilizan pues las funciones De la categoría de búsqueda y referencia Que son las que estamos trabajando En esta segunda semana De este curso de Excel intermedio ¿Verdad? Hoy sí son ya las 7 de la noche Buenas noches Y bienvenidos los que ya están Por ahí conectados Vamos a comenzar ¿Verdad? Pues siendo puntuales Buenas noches Buenas noches No sé si mi internet es el que está Dando problema ¿O qué? Pero los dos que han por ahí Activado su micrófono Para saludar Pues los he escuchado así Como cortado a los Y así lejos ¿Verdad? A veces se escucha así Cuando el internet de uno Es el que está malo Porque ya me han dicho A veces los participantes Que me escuchan Así ¿Verdad? Pero esperemos que no tengamos Interferencias Este sí creo que en el Transcurso del día Ha estado algo mal A la señal por acá Del internet Pero vamos a tratar De desarrollar La clase ¿Verdad? Y si en eso pues Tengo mayor interferencia Lo que voy a hacer es Cerrar la cámara La cámara Ya que eso pues Ayuda un poco A estabilizarlo ¿Verdad? Así es que vamos a tratar De poder pues Desarrollar esta clase Con normalidad Buenas noches Hola buenas noches Por aquí estoy de nuevo Ya reconectándome ¿Verdad? Para los que no se habían Conectado Pues decirles que Tuve por ahí Un corte del servicio De internet Pues y por eso me Salió ¿Verdad? Me sacó de Zoom Y estaba esperando Por ahí unos minutos Poder de nuevo Ingresar Porque estaba malo El servicio Pero lo bueno Que ya estoy aquí De nuevo ¿Verdad? Las disculpas Del caso ¿Verdad? Son situaciones Que se dan Y que uno No puede hacer nada ¿Verdad? Espero ya no tener Ese tipo de De inconvenientes Por lo Por aquí estoy de nuevo Miren Creo que este día Pues vamos a estar Teniendo por ahí Algunas interrupciones ¿Verdad? Está explicándoles Estaba Que Permítanme Quiero ver Si está grabando Sí Este Que Que son ahí Falla ¿Verdad? Con el servicio De internet Pero Mi modo No sé si ven La pantalla Compartida Pero voy a cerrar Mi cámara Para ver Si eso nos ayuda A poder Me dicen Si están viendo La pantalla Está como difícil Poder ahora Dar la clase ¿Verdad? No sé si solo En esta zona Piense Y ni siquiera Está lloviendo Voy a mantener Un ratito La cámara Apagada Para ver Si eso me ayuda ¿Verdad? Dice Su pantalla Compartida Aquí así He estado Todo el día Ay verdad Cuando está Así en alguna zona Así se pone En todos En varios lugares Y no nos deja Hoy sí Dice que la pantalla Ya está compartida Creo que ya se estabilizó ¿Verdad? Muchas gracias Por quedarse ahí Esperándome ¿Verdad? Y como les decía Pues las disculpas Del caso Son situaciones Que Ajenas a uno ¿Verdad? No podemos controlar Eso Y pues En este curso No había tenido Ese tipo de inconvenientes Hasta ahora Pero sí En otros cursos Sí ya me ha pasado Igual ¿Verdad? Pero vamos a tratar De desarrollar La clase Con normalidad Hasta donde se pueda ¿Verdad? Que nos permita El internet Este Les estaba mencionando Que les había Compartir Que les compartí Mejor dicho Perdón Este libro Con la factura Digital ¿Verdad? Por acá Está la factura Miren Ahí está ya Toda la estructura ¿Verdad? De lo que debe De llevar una factura Más adelante Cuando terminemos El tema De la Función Buscar H Pues lo vamos A llenar ¿Verdad? Si es que Descarguenla Por ahí Del grupo Que por ahí Unos minutos Antes de las Siete de la noche Se las compartí Y este Por acá Están los datos De los artículos Con los que Los vamos a llenar De los clientes Y de las fechas Para que hagamos Algo bien bonito Por acá Que se Además Porque sea una factura Como que tenga Como sea Como que sea Como una cotización Que tenga días De vigencia ¿Verdad? Entonces para eso Tenemos esta fecha Solo falta Actualizarla ¿Verdad? Pero Antes de trabajar Eso Pues como les menciono ¿Verdad? Vamos a utilizar Vamos a utilizar Acá La plantilla ¿Verdad? El tema Por acá Tengo ya Lo que es El libro Para trabajar La función Buscar H ¿Verdad? Que es este Y también Vamos a hacer Otro pequeño Ejercicio ¿Verdad? Esta función De buscar H Al igual que la De función Buscar Es un poco Más simple Su búsqueda ¿Verdad? En comparación A la de Buscar V Entonces esto es Lo que vamos A trabajar Vamos a ver La información Que nos tiene La plataforma Aquí tenemos El video Y aquí tenemos El contenido ¿Verdad? Dice que La función Buscar H Buscar H Un valor En una fila Superior De una tabla O matriz De valores Y devuelve Un valor En la misma Columna De una fila Especificada En tabla O matriz Use buscar H Use buscar H Cuando los valores De comparación Se encuentren En una fila En la parte Superior De una tabla De datos Y desee Encontrar Información Que se encuentre Dentro de un número Especificado De filas Dentro de la función Buscar H La H Significa que La búsqueda La va a realizar De forma Horizontal Y en la función Buscar V Pues la V Significa que La búsqueda La va a realizar De forma Vertical Los argumentos De esta función ¿Cuáles son? El valor Buscado La matriz ¿Verdad? Que es a donde Va a realizar La búsqueda El indicador De filas Recuerdan En la función Buscar V Buscamos Tenemos indicador De columnas En la de buscar H Tenemos indicador De filas A donde queremos Que realice La búsqueda Según las Filas Que tenga La matriz ¿Verdad? Y el campo De ordenado Pues que es igual ¿Verdad? Si queremos Que sea Un valor Exacto O aproximado ¿Verdad? Si es verdadero Para que sea Aproximado O si es falso Para que sea Exacto ¿Verdad? Este campo Pues es opcional No necesitamos Siempre Colocarlo Vamos a ver Por acá Tengo igual Esta presentación A donde acá Están los argumentos Vamos a tratar También de hacerlo En un ejercicio Así por lo menos Con el asistente De funciones ¿Verdad? Los argumentos Son pues El valor Buscado La matriz Donde va a buscar El indicador De filas Y el ordenado ¿Verdad? Vámonos entonces A trabajar En nuestra plantilla Que descargamos En nuestra plantilla Que descargamos De la plataforma ¿Verdad? Este haciendo Una pausa Ahí ¿Verdad? Hoy escribieron De nuevo En el grupo Para recordarles ¿Verdad? Que el sábado Se va a hacer La revisión Que el día sábado Se va a hacer La revisión De la plataforma ¿Verdad? Entonces ahí les piden Pues que ya tengan Terminada La segunda sección Y el examen De medio curso ¿Verdad? Y pues si usted Lo desea Usted dice Este fin de semana Yo voy a tener Descanso Porque a veces Trabaja los fines de semana Y usted quiere avanzar Ir a trabajar La tercera sección Y decir Bueno yo tengo tiempo Voy a avanzar Hasta la tercera sección Usted lo puede hacer ¿Verdad? Usted puede Tiene toda la libertad Y la opción Para poder avanzar En los laboratorios Cortos Y en las clases ¿Verdad? Y ya pues a la hora De la clase Usted se conecta Porque si usted se fija Siempre vamos viendo Algo más ¿Verdad? No significa Que porque usted diga No yo eso ya lo hice Pues no me voy a conectar A esa clase Porque aquí usted Está viendo la factura Y vamos a hacer Otro ejercicio pequeño Como este Ya que esto pues Súper rápido Lo vamos a Trabajar ¿Verdad? Entonces la función Buscar H ¿Verdad? En este ejercicio Tenemos por acá Una tabla ¿Verdad? Con lista de De ganadores Tenemos por acá Unas personas Que son ganadores Y que O que han acumulado Cierto puntaje ¿Verdad? Y acá tenemos Nuestra tabla Con lo que son Los puntos ¿Verdad? Los cuales no son exactos A estos Uno Si por ejemplo El 500 Sí Pero el 600 No ¿Verdad? Entonces en el caso Del 500 La función Podemos Utilizar Una búsqueda Exacta Pero en el caso Del 600 Vamos a tener Que indicarle Que sea una búsqueda Aproximada Porque acá No hay Premios Para que la función Le devuelva A esta persona ¿Verdad? Exacto Por sus 600 Puntos Entonces ahí La búsqueda Tiene que ser Aproximada Tenemos por acá Número De De Premios ¿Verdad? Uno, dos y tres Y esta tabla Pues tiene Prácticamente Con los Con el listado De los Premios Tres Filas ¿Verdad? Porque recuerden Que esta función Realiza la búsqueda Por Filas Ustedes ya tienen La función aquí ¿Verdad? Yo siempre La elimino Para que Hacerla ¿Verdad? Entonces vamos A comenzar Vamos a ver Voy a hacer la primera Acá con el asistente De funciones ¿Verdad? Búsqueda y referencia Mira y ya las otras Pues la hacemos De forma La arrastramos ¿Verdad? Aunque tenemos que ver Cuáles van a ser Aproximadas Y cuáles van a ser Exactas ¿Verdad? Acá tenemos La función Buscar V ¿Verdad? Dice que busca En la primera Fila de una Tabla O matriz De valores Y devuelve El valor En la misma Columna Desde una Fila Especificada El valor Buscado El valor Buscado ¿Verdad? Que es este Este primer Argumento Pues es Donde tenemos Lo que son Los puntos De esta Persona ¿Verdad? Entonces el valor Buscado va a ser B4 La matriz A donde va a realizar La búsqueda Van a ser esta Miren Si queremos Seleccionamos Ah no 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 Perdón Si vamos a seleccionar Acá Los encabezados ¿Verdad? Que es a donde se tienen Los puntajes Miren De la A15 A la A16 Por ahí tenemos Todo el rango De puntajes Y acá El indicador De filas Es el número De fila En la tabla Matriz Desde el cual Se deberá Devolver El valor Coincidente La primera Fila de valores En la tabla Es 1 Les quiero Explicar Que esta función En este indicador De filas Es específicamente Así Si yo le coloco El número 1 Ella no me va a devolver Ningún premio Porque el número 1 De esta matriz Tengo Los puntajes Si yo le coloco La número 2 Ella va a buscar Únicamente Los premios En la Primera fila Que en este caso Pues ya la segunda fila Porque tomemos en cuenta Que 1 es la 15 Y 2 es la 16 Si yo le coloco Que lo busque En la fila 3 Pues ella va a buscar Los premios Correspondientes A la fila 2 Y si yo le indico Que busque 1, 2, 3, 4 Que busque En la fila 4 Pues entonces Ella específicamente Va a buscar Únicamente En esta fila Vamos a hacer el ejemplo Vamos a ponerle Fila 3 Acá el campo Ordenado Es un valor lógico Como el que trabajamos El día de ayer Que para encontrar La coincidencia Más cercana En la fila El verdadero O omitido Es para encontrar Una coincidencia Exacta El verdadero O es omitido ¿Verdad? Vamos a Colocarle Falso Y en ese caso ¿Verdad? Acá nos está Indicando ya El premio Que encontró Le vamos a hacer Click en Aceptar Y el premio Que ha encontrado Es de una camisa ¿Por qué es una camisa? Porque le estoy Indicando que busca En la fila 3 Mire cómo va a cambiar Si le cambio El número de fila A buscar Lo va a buscar ¿Verdad? 1 Esta es la fila 1 Y esta es la 2 Entonces él está buscando Estos premios Específicamente Ese puntaje ¿Verdad? En la fila 2 Si lo cambio A la fila 4 Me va a devolver Como premio Una camisa Tipo Polo Mira Entonces tenemos Que Como hacer Así como un poquito De trampa Y decir No Entonces yo quiero Que busque En los premios 1 O en los premios 2 O en los premios 3 No es que ella Va a buscar En toda la matriz Que seleccionemos ¿Verdad? En ese caso Pues esta función Así es Vamos a hacerla Ahora Sin el Asistente De funciones Buscar H Valor buscado Va a ser B5 La matriz Donde va a realizar La búsqueda ¿Verdad? La seleccionamos Y ahora El indicador De filas Vamos a ver Que la busque En la 4 Punto y coma Y ahora Dejémosle Una coincidencia Aproximada ¿Por qué aproximada? Porque 600 No hay acá ¿Verdad? Entonces Entre Él tiene que seleccionar Siempre entre Los premios De 500 Igual Igual ¿Verdad? Una camisa Tipo polo ¿Qué sucede Si nosotros Le dejamos Acá? Hola Hola Ya estoy aquí De nuevo Vamos a ver Estamos acá ¿Verdad? Con la Cambiando La coincidencia Lo bueno Que ahora Luego me permitió Entrar de nuevo Ahí está Ya Ya me indicó Que ya podemos Compartir la pantalla Este Acá ¿Verdad? Les estaba Diciendo Que Vamos a ver Vamos a ver Acá veníamos Con el punto y coma Vamos a buscar Una coincidencia Exacta Mira ¿Qué sucede Si le ponemos Que busque Una coincidencia Exacta? Pues no va a encontrar ¿Verdad? Nos va a devolver Este error Porque no hay Una coincidencia Exacta Para el 600 Entonces esta no es Como así Que a todos Le vamos a colocar Una coincidencia Exacta ¿Verdad? Sino que en este caso Vamos a utilizar Una Perdón Una coincidencia Aproximada Acá en el verdadero ¿Verdad? Y ahí sí ¿Verdad? Con una Una coincidencia Aproximada Pues él viene Y busca En Estos premios Según Pongámosle ahora El indicador De fila 2 Según La fila Que le estamos Indicando ¿Verdad? En la cual Queremos que Realice La búsqueda La podemos Arrastrar acá Sí Mire Tenemos que Vamos a Antes de Arrastrarla ¿Verdad? La vamos a dejar Con una coincidencia Aproximada Pero tenemos Pero tenemos Que Anclar Siempre La matriz Vamos a convertirla ¿Verdad? En una referencia Absoluta Y con eso Ya podemos Nosotros Arrastrar Esta función Mire Ahora nos está Devolviendo Que por Dos mil Puntos ¿Verdad? Un boleto Aéreo Eso significa Que tenemos Acá La fila Dos Cambiémosle A la fila Tres Y vamos a ver Cómo cambian Por acá Los puntos Vamos a ver Fila Tres ¿Eh? Viaje para Dos personas ¿Verdad? Uno Dos Tres Aquí él está Buscando Igual si le Cambiamos ¿Verdad? Quiero ver Este es tres Y este es tres Por 650 Y 70 Y 75 Aquí se va a Mantener Buscando Los premios ¿Verdad? Entonces ¿A dónde Queremos Que la función Busque Que nos Devuelva Los premios? Pues específicamente Ese Número De fila Le vamos A Colocar No sé Si nos Ha quedado Claro Esta parte ¿Estamos Bien Hasta Acá? Sí Todo Claro Gracias Samuel Los Demás ¿Estamos Bien? Para que Hagamos Otro Ejercicio Con Esta Función Todo Bien Muy Bien Vámonos Entonces A la Siguiente Hoja Agreguemos Una Hoja Por Acá ¿Verdad? Y vamos A venir A Crear Por Acá Otros Datos Para que Podamos Vamos A ver Le vamos A poner Por Acá Listado De Productos Y Precios Y Precios Vamos a Venir A Colocar Los Encabezados Vamos a Colocar Por Acá Acá Vamos a Establecer Los Códigos Vamos a Establecer El Precio Y Acá La Cantidad De Productos Que Tenemos Vamos A Ponerle Por Acá Todos Los Bordes Mire Acá A 01 A 02 Y Aquí Pues Lo Seleccionamos Y Los Arrastramos Para Completar Llegamos Hasta El Código 8 Hasta Ahí Lo Vamos A Dejar Y Acá No Vamos A Hacer Verdad Productos Sino Que Acá Vamos A Ponerle El Precio Acá Vamos A Tener Los Precios Entonces La Seleccionamos Y Le Aplicamos Un Formato De Contabilidad Vamos A Hacerlo Así 5 10 Y Ahí Se Va A Seguir La Serie De Relleno Hasta Llegar A 40 Verdad Igual Acá Le Vamos A Poner 3 Productos 6 Aquí Vamos Vamos a ir De 3 En 3 Si queremos Que la Numeración Pues no Sea De 1 En 1 Consecutivo Verdad Ponemos Dos Patrones Y Ya Pues Él Entiende El Orden Que Debe De Llevar Verdad Tenemos Entonces Los Códigos El Precio Verdad Y Tenemos La Cantidad De Productos A Donde Queremos Entonces Utilizar Ahora La Función Pues Lo Queremos Por Acá Código Acá Queremos Que nos Devuelva La Función El Precio Por Acá Vamos A Sacar Los Totales Y Por Acá Vamos A También A Sacarle IVA Y Acá El Total Verdad Vamos A Ponerle También Todos Los Bordes A Esto Vamos A Ver Acá Están Ya Entonces Acá El Código Aquí Vamos A Estar Poniendo Los Códigos Vamos A Hacer Una Lista Verdad Con Los Códigos Para Que Igual Solo Lo Estemos Cambiando Vamos A Agregar Aquí Estos Ocho Códigos Que Tenemos Seleccionamos Todas Esas Celdas Y Deben Hacer Clic En Aceptar Y Acá Tenemos Ya Todos Los Códigos Verdad Entonces La Función Buscar Que Es Lo Que Va A H Va A Venir A Buscar El Precio El Precio Del Producto Que Yo Tengo Seleccionado El Precio Del Producto Que Yo Tengo Seleccionado En Cual Fila Necesito Que Lo Busque Pues En La Fila Dos Verdad Porque De Las Tres Que Tiene Esa Tabla Verdad Los Precios Se En La Dos Aquí Queremos Una Coincidencia Exacta Porque No Nos Puede Estar Devolviendo El Precio Del Código Cinco Cuando Nosotros Tenemos Seleccionado El Tres Entonces Aquí Nos Va A Indicar Que El Código Verdad Del Producto Por Ejemplo Uno Pues El Precio Es Cinco Y Aquí Que Es Lo Que Queremos Utilizamos La Misma Función Para La Podemos Incluir Verdad En Una Multiplicación Aquí Queremos Decirle Que Busque Verdad Vamos A Incluir La D Once Por Buscar H Mire El Valor Buscado Va A Ser Siempre El Código La Matriz Donde Queremos Que Busque Punto Y Coma Y Ahora Que Es Lo Que Queremos Que Ella Busque Ya Tenemos El Precio Ahora Queremos Que Nos De Los Las Cantidades Verdad Que Nos Multiplique Por Las Cantidades De Productos Que Tenemos Y Las Cantidades De Productos Que Tenemos Se Encuentran En La Fila 3 Necesitamos Una Coincidencia Exacta 5 Por 3 15 Verdad Eso Nos Está Indicando Cambiemos De Código Número 2 10 Por 6 60 Esto Es Lo Que Ella Está Haciendo Verdad Ahí Está La Función Mire Igual Verdad Incluimos La Celda Donde Tenemos El Precio Verdad La Anidamos Con La Función Buscar Multiplicando El C El C 11 Verdad Aquí es donde Tenemos El Código La Matriz Siempre Es Toda Esta Tabla Y El Indicador De Filas En Este Caso Es 3 Porque A donde Nosotros Tenemos La Cantidad De Los Productos Es Con Lo Que Queremos Que Multiplique El Precio Es 3 La Coincidencia Que Necesitamos Es Exacta Verdad Porque Son Cantidades Las Que Está Multiplicando Me Dicen Por Ahí Cómo Vamos Por Ahí Selecciono Esta Celda Donde Tengo La Función Para Que Ustedes La Puedan Ver Y La Puedan Realizar Y Me Dicen Por Ahí Cómo Vamos Siguiendo La Vamos Ahí Licenciada Muy Bien José Los Demás Cómo Van Ya Comenzó A llover Aquí Espero No Tengamos Mayores Mayores Interferencias De Las Que Ya Tuvimos Verdad Terminemos Esto Entonces Estas Dos Celdas Deben De Tener Formato De Contabilidad Aquí Vamos A Multiplicar Esto Por El 13% Para Generar El IVA Verdad Y El Total Pues Va A Ser La Sumatoria De Los Totales Más El IVA Otra Forma Diferente De Utilizarla Verdad Acá Tenemos Buscando Premios La Matriz Está Abajo Donde La Va A Buscar Acá Tenemos Sacando Verdad Listado De Productos Y Precios Más Que Todo Precios Por Totales Y Con IVA Verdad Utilizando La Función Pero Incluyéndole Lo Que Es Una Multiplicación Dos Opciones Diferentes De Cómo Utilizar La Función Buscar H Verdad Como Les He Venido Diciendo Pues Esta Es La Tercera Función Que Vemos Verdad De La Categoría De Búsqueda Y Referencia Preguntas Estamos Bien Además De José Los Demás Como Están Por Aquí Abro El Chat Verdad Para Que Puedan Escribir Porque Bueno Cuando Han Hablado Les Escucho Bastante Cortado No sé Si es Mi Misma Señal Del Internet Que A lo Mejor No Está Tan Bien Todavía Verdad Y Como Alguien Decía Por Ahí Pues No Alcancé Ver El Nombre Que También El De Ella Había Estado Malo Verdad Pues Como Hemos Tenido Lluvias Fuertes En Algunos Días Pues A veces Así Se Pone Verdad Entonces Les Soy Sincera Que Cuando hablan Les Escucho Así Entrecortado Y No Sé Si Ustedes También Así Me Estarán Quizás Escuchando Porque Cuando El Internet Está Malo Así Se Pone Verdad Le Escuchamos Bien Bueno Por lo Menos De Este Lado Se Escucha Bien Gracias Samuel Samuel Dice Entonces Que Si Por Acá Todo Igor Si Se Escucha Bien Acá Como Va Ana Gloria Con Este Ejercicio Se Escucha Bien Gracias Por Acá También Todo Bien Muy Bien Así Siguiendola Muy Bien Me Alcanzó O La Dejé Me Dejó Pero Yo Después De Los Videos Me Voy Poniendo En El D Vaya Qué Bueno Ana Gloria Qué Bueno Este Me Aparecía Y Que Mi Inter Podría Hacerme El Favor De Poner La Fórmula De Precios Que Ahí Me Quedé Y No Me Da Error Acá En La Vaya Ahorita La De Precio Esta No Lleva La Multiplicación Ahí Está Mire La De Precio Es Igual Buscar H Tenemos Que Tomar En Cuenta Aquí La A Donde Tenemos Los Datos Verdad Porque Estos Ejercicios Que Yo Hago Acá Pues No Traen Un Orden De Celda Verdad Como Cuando Venimos Acá Y Le Digo Pues Aquí Es Igual Buscar H V4 Porque Ya Esta Es Una Plantilla Y Ahí Van Los Datos Pero Cuando Lo Hacemos Acá Usted Tiene Que Tomar Va El Código Esa Es La C11 La Matriz Verdad Esta Celda Desde El Código A1 Hasta La Cantidad Que Es El 24 Verdad El Indicador De Filas Aquí Si No Es Adivinar Que Quiero Que Me Busque O Que Me Devuelvo Allá Porque Es Para Que Me Devolviera Un Premio Podemos Jugar Verdad Demole El Premio Uno Premio Dos Premio Tres Pero Acá No Porque Acá Lo Que Estamos Buscando Es El Precio Lo Tenemos En La Fila Dos Entonces Aquí Si Tenemos Que Ser Específicos En Colocar La Fila Dos Este Si No sé Si Necesitaban Por Ahí Otra Ahí Está La Si 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 Muy Bien La De Los Totales Ahí Está También La Del IVA Esta Solo Es La Multiplicación Verdad Y La De La Suma Pasamos A La Factura Veamos Si Aquí Estamos En La Buscar H Veamos Si Tenemos Laboratorio Hay De Forma De Utilizar La Función A Este Laboratorio Es De La Clase De Mañana Miren Índice Porque De La Función Específicamente Índice Entonces Este Lo Pueden Hacer Mañana Y Hoy Pueden Desarrollar Lo Que Es El Laboratorio De Medio Curso Verdad Si Ya No Hay Preguntas Ni Dudas Ni Necesitan Otra Función Más Con Este Pues De Nuevo Reconectándome Hoy Si Verdad Hoy Si Si Que El Internet Se Ha Dispuesto A Estarme Fallando A Cada Momento ¿Verdad? Pero Aquí Estamos De Nuevo Aquí Estamos Ya Para Continuar Ya En Algunos Minutos Carga La Pantalla Compartida Los Que Ya Descargaron Por Ahí Su Eh Su Factura Si Gustan La Van Abriendo Ya ¿Verdad? Vamos A ver Está Inestable Ahorita Que Ni Si Quiera Se Está Cargando La Pantalla Compartida Ahí Está Ya Ahora Si Dicen Que Ya Pueden Ver Mi Pantalla ¿Verdad? Pues Tengo La Cámara Cerrada Porque Eso Ayuda Un Poco ¿Verdad? Aquí Tenemos Ya La Factura ¿Quiénes Descargaron Por Ahí Ya Su Factura Vamos A ver Aquí Tengo El Chat Ya Listo Para Ver Quienes Tienen La Factura Para Que La Comencemos A Desarrollar Ya La Tengo Lista Muy Bien Carlos Ya La Tiene Marilu También Son Dos ¿Quién Más La Tiene Por Ahí Samuel Ya También Lo Tiene Por Ahí Son Tres Geraldine Me Imagino Que Significa Verdad Geraldine Que Ya La Tiene Por Ahí Son Cuatro ¿Sí? Su Nombre ¿Cómo Se Menciona Igor? Sí Así Así Como Usted Lo Pronuncia Está Bien Igor Ok Gracias Karen Ya La Tiene Lista También Cindy Muy Bien Gracias Ana Gloria También Miren Hasta Ahora Los he Hecho Que Escriban Aquí En El Chat No Quieren Utilizar Pero Hoy Sí Ya Así Yo Veo La Tienen Lista La Descargaron Miren Tenemos Vamos A ver Aquí Cuánto Tiempo Tenemos Tenemos Los Clientes ¿Verdad? Tenemos Los Artículos Y Tenemos La Factura Y Tenemos La Fecha Comencemos Con Esto Vamos A Utilizar Para Crear Las Listas De Validación Y No Venir A Seleccionar Todas Estas Celdas Que No Son Muchos Hagamos La Lista Con Validación Con Nombre De Rango De De Seleccion Selecciono A Y Le Vengo A Asignar El Nombre Esta Ya Lo Tengo Yo No Se Lo Voy A Asignar De Nuevo Ustedes Lo Seleccionan ¿Verdad? Todos Los Códigos Del Código Del Cliente Y Le Vienen A Colocar Acá El Nombre Código De Cliente Unido O Como Usted Si Usted Le Quiere Poner Un Para Cliente Yo Ya Lo Tengo Por Acá Entonces Ya No Lo Voy A Poner De Nuevo Porque No Puedo Poner Dos No Si Cuando Se Los Compartía Ustedes Ya Llevaba Eso O No Lo Llevaba Pero Yo Ya Lo Tengo Por Acá En El Administrador De Nombre Código Cliente Así Se Llama Entonces Ya No Lo Puedo Hacer Entonces Lo Vamos A Acá Y También Lo Vamos A Venir A Hacer Con El Artículo Este Si No Lo Tengo Mira Lo Vamos A Seleccionar Verdad Y Le Vamos A Colocar Código Código Artículo Código Artículo Como Es Solo Para Incluirlo Dentro De Una Lista Pues No Importa Que Vaya Así Como Unido Verdad Y Ahora Nos Venimos En La Factura Y Nos Venimos A Establecer El Código Celda Donde Queremos Crear La Lista Con Los Códigos Del Cliente Y Nos Venimos A La Validación De Datos Mil Lista Y Acá Vamos A Digitar El Signo Igual Y Vamos A Escribir El Nombre Del Rango De Celdas Que Nosotros Asignamos Código Cliente Tal Y Como Usted Lo Puso Mayúscula O Minúscula Con Guión O Sin Guión Código Cliente Igual Código Cliente Aceptar Ahora Ya Tengo Acá Mi Lista Verdad Con Los 21 Clientes Que Tenemos Mira Esta Es Otra Forma De Crear Las Listas Verdad Con Nombres O Rangos De Nombres De Celda O Rangos De Celda Ahí Tenemos Ya Nuestro Código Nuestra Lista Con Los Códigos Del Cliente Seleccionamos Todas Estas Celdas Donde Van A Ir Los Códigos De Los Artículos Y Vamos A Hacer Lo Miren La Seleccionamos Y Nos Venimos A La Lista Lista Y Y Ahora Igual Código Artículo Igual Código Artículo Aceptar En cada Una De Esas Celdas Dejemos Una Sí Y Una No Y Vamos Llenando Con Los Diferentes Códigos De Los Artículos Vamos A ver Cuántos Artículos Son Creo Que Son Pocos Siete Vamos Ocho Vamos A dejar Un espacio Para que No Nos Quede Tan Unido ¿Verdad? Nueve Solo Nueve Creo Que Tenemos ¿Verdad? Ya No Bajó Sí Solo Nueve Entonces Hasta Ahí Llegamos Ahí Tenemos Ya Los Códigos O Artículos Y Los Códigos Del Cliente Con La Función Buscar V Si Aquí Lo Difícil Es Hacer Esta Factura Si Usted Se Fija No Es Una Imagen Todo Es Trabajando Con Las Celdas Eso Es El Trabajo Que Lleva Esto Entonces Con La Función Buscar V Tal y Como La Utilizamos El Día De Ayer Vamos A Extraer Los Nombres De Los Clientes En Donde El Valor Buscado Va A Ser El Código La Matriz A Donde Va A Realizar La Búsqueda Pues Vámonos A La Hoja Que Se Llama Clientes Y Seleccionamos Toda La Tabla El Indicador De Columnas Que Número Es Uno Dos No Es Porque Sea La B Es Porque Necesitamos El Nombre Del Cliente Y En La Columna Uno Está El Código Y En La Columna Dos Está El Nombre Como Necesitamos La Coincidencia Exacta Porque No Vamos A Tener El Código Ocho Que Derrugue Elizabeth No Nos Puede Dar Que A Lo Mejor De William O A Lo De David No Verdad Necesitamos Que La Coincidencia Sea Exacta Y Aquí Me Dice Que El Código Diecise Que Vamos A Hacer Con Los Códigos Verdad Tenemos El Cinco Que Es De Carla Y Annette Voy A Hacer Entonces Ahora Lo Mismo Verdad Con La Función Buscar V Me Voy A Traer Los Productos Los Artículos El Valor Buscado ¿Cuál Va A Ser La D Dieciséis Que Es A Donde Tengo Los Códigos De Los Artículos Me Voy A La Hoja Llamada Artículos Selecciono ¿Verdad? Todo Lo Que Tiene Esta Esta Tabla ¿Verdad? Esta Matriz Que Es Los Códigos El Nombre La Marca El Modelo Y Que Número De Indicador De Columnas Necesito Pues Necesito Que El Nombre Del Artículo Lo Busque ¿Verdad? Específicamente En La Columna Dos Necesito Una Coincidencia Exacta Por lo Tanto Agrego Falso Y Ahí Está ¿Verdad? El Código Uno Es Cero Uno Es Una Computadora ¿Verdad? Aquí Lo podemos Arrastrar Lo Voy Voy a Arrastrar Y Voy A Desde Ya Lo Voy A Convertir Vamos A Ver Artículo Acá El A3 Lo Voy A Convertir En Una Referencia Absoluta Para Que No Me De Errol ¿Verdad? Porque Tenemos Que Hacer Las Otras Fórmulas ¿Verdad? Ahí Aunque Vamos A Tener Que Eliminar Las De En Medio Donde No Tenemos Nada ¿Verdad? Ahí Está Acá No Es Que No Esté Dando Una Falla En La Función Sino Que Simplemente Acá No Tenemos Código ¿Verdad? Pero Es Más Fácil Que La Arrastremos Y La Eliminemos Acá Tenemos La Computadora El Impresor El Cable VGA ¿Verdad? El Disco Duro Los Parlantes Podemos Ponerle La Inviación Que Nosotros Queremos Y Ahora Lo Que Necesitamos Traernos Es El Precio Unitario De Estos Artículos Los Cuales Me Los Voy A Traer Igual Con La Función Buscar V Utilizando Como Valor Buscado El Código La Matriz ¿Verdad? Igual La Tabla Donde Tenemos Los Artículos El Precio ¿Qué Número De Columna Es? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una Coincidencia Exacta Y Ahí Tenemos Los Precios Igual Convirtámosla En Una Referencia Absoluta Para Poder Arrastrar Los Códigos El Precio Perdón Para Que Lo Podamos Arrastrar ¿Verdad? Porque Luego Tenemos Que Hacer La Multiplicación Si Hay Preguntas Me Dicen ¿Verdad? Aquí Estoy Pendiente Del Chat Ustedes Me Avisan Y Yo Por Ahí ¿Verdad? Lo Les Atiendo Les Contesto ¿Verdad? De Nuevo Voy a Borrar Acá En Las Filas ¿Verdad? Donde No Tenemos Código Y Ahí Tenemos Ya Todos Los Precios De La De Estos Artículos ¿Verdad? Ahora La Venta El Precio Unitario La Venta Ahora Necesitamos Multiplicar ¿Verdad? El Perdón Necesitamos ¿A dónde Tenemos La Cantidad? Vamos a Ver Nos hace Falta Aquí Tenemos Las Cantidades Miren 1 1 3 Ya Decía Yo Que No La Veía La Cantidad Debe Ser Un Número Entero Positivo Este Es Un Mensaje Igual De Validación ¿Verdad? Entonces Vamos A Multiplicar La Cantidad De Productos ¿Verdad? Que Están Comprando O Que Están Cotizando Por El Precio Unitario Aquí No Necesitamos Convertir Nada En Referencia ¿Verdad? Solo Necesitamos Arrastrarlo Y Ahí Lo Tenemos ¿Cuántos Discos Duros Llevan? 8 ¿Verdad? Son a 100 Entonces Son 800 ¿Qué Necesitamos Acá? Un Subtotal Vamos A Hacer La Función Suma ¿Verdad? Que Nos Sume Todas Esta Celda Que Son Donde Tenemos Los Precios De Ventas ¿Verdad? Que Son Los Totales Y Tenemos 3440 ¿Cómo Vamos Hasta Aquí? ¿Vamos Bien? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos A ver Bien Dice Samuel Gracias Samuel Los Demás ¿Cómo Van? Los Que Escribieron Por ahí Que Ya Tenían Lista Cindy Dice Que Vamos Bien ¿Verdad? Muy Bien Continuamos Entonces Tenemos Ya El Subtotal De Esta Factura ¿Verdad? Ahora El IVA Miren Igual ¿Verdad? Vamos A Multiplicar Esto Por Ahora No Lo Vamos A Hacer Por El 13% Porque Acá Tenemos Una Celda Donde Está El 13% ¿Verdad? Aquí Tenemos El IVA De Este Muy Bien Marielena Gracias Aquí Tenemos El IVA Y Por Acá Pues Tenemos Que Aquí Vamos A Poner El Total ¿Verdad? Que Acá Vamos A Venir A Hacer Una Sumatoria Más El IVA Mira Ahí Tenemos Ya La Factura Completa Vamos A Verla Tenía Con Un Poquito De Bajo El Zoom Para Que Pudiéramos Verla Pero Ahí Está Ya De Nuevo ¿Verdad? De Nuevo Por Ahí Tuvimos Otro Corte Vamos A Ver Ahorita Les Comparto De Nuevo Tuvimos Por Ahí Otro Corte Ahorita Les Comparto La Pantalla Vamos A Ver Bien Dice Karen También Vamos Bien ¿Verdad? Muy Bien Ahora Si Dice Que Ahí Está Ya La La Pantalla Compartida Este No Funcionó Tenemos Todos Los Datos Tenemos Los Subtotales Tenemos Tenemos El Total Tenemos El IVA ¿Cómo Estamos Por Aquí? ¿Qué Es lo Que Nos Falta Entonces De Esta Factura La Fecha La Fecha Muy Bien Miren Samuel Está Ahí ¿Verdad? Pendiente ¿Qué Vamos A Hacer Con Esa Fecha Va Vamos Vamos A ver Lo De La Fecha Miren Ah La Fecha Perdón Aquí Nos Falta ¿Viste Cierto? Igual Ahora Utilicemos La Función Ahora ¿Verdad? Para Que Tenga La Fecha Miren 8 De Noviembre Del 23 ¿Verdad? Que Tenga La Fecha Y Hora Muy Bien Elsa Con Gusto Le Ayudamos Acá Tengo La Sumatoria De Todas Las Ventas ¿Sí? Y En El IVA Tenemos La Fórmula He Multiplicado Perdón He Multiplicado La K 41 Por La I 46 Les Decía Que En El Caso Del IVA No Voy A Multiplicar Por El 13 Por Acá Hay Una Celda ¿Verdad? Que Es La I 46 A Donde Tenemos Representado El 13 Por Entonces Ahí Hice La Multiplicación K 41 Por I 46 Ahí Se Encuentra El Porcentaje Del IVA Ahí Dice Porcentaje De IVA Y El Total Pues Es La Sumatoria ¿Verdad? De El Subtotal Me Dice Elsa Si Me Comprendió Eso Es Lo Que Quizás No Se Quedó ¿Verdad? Por La Conexión Este Y En El Caso De La Fecha Dígame Samuel No Diga Lo Que Iba Mencionar De La Fecha Antes De Que De Interven Ok Ok En El Caso De La Fecha Aquí Utilicé La Función Ahora Y Samuel Lo Que Quiere Es Esto Yo Conozco Correcto En El Caso De Para Que Tenemos Esto Necesito Que Vayamos A Actualizar Esto Lo Vamos A Hacer Hacer Súper Rápido Coloquemos Acá Por Ejemplo 15 Del 7 Del Año 23 15 De Julio Del 23 Vamos A Actualizar Esa Fecha Una Vez Que Ya Tengamos Esa Fecha Puesta Seleccionamos Esa Celda Y Nos Venimos Acá Al Ícono De Series ¿Se Recuerdan Las Series Que Hemos Venido Utilizando ¿Verdad? Activemos La Serie En Columnas El Incremento Lo queremos De 5 Días Y El Límite Queremos Que Sea Hoy El 20 De Noviembre Del 23 Aceptar Ahí Están Todas Las Fechas Aquí Arrastrémoslo Para Que Vamos A ver Para Que Llegue Hasta Esa Fecha Serie De Relleno Tenemos 26 Fechas Disponibles ¿Verdad? Aquí Están Las Fechas Lo Actualizamos Entonces Ahora Vamos A Borrar Esto Vamos A Comenzar Con Esto Aquí Tenemos Una Cotización ¿Verdad? Coloquémosle Por Ejemplo Aquí Un Número Uno Esta Cotización Aquí Dejemos Aquí Dejemos Que Esto Es Una Factura Y Que Supongamos Que Esta Es Una Cotización ¿Verdad? La Cual va A Mantener Los Precios En Esta Determinada Fecha Entonces Aquí Nosotros Tenemos Un Número Que Indica Que Fecha Es Entonces Acá Vamos A Hacer Algo Para Que Excel Nos Indique Cómo Está El Estado De Esta Cotización Entonces Nos Colocamos Acá Y Digitamos El Signo Igual ¿Verdad? Y Aquí Nos Vamos A Venir A La Fecha Y Vamos A Seleccionar Una Fecha Por Decirles Algo ¿Verdad? Puede Ser Cualquiera De Esta Fecha Igual Fecha ¿Verdad? Y Aquí Colocamos El Signo Menos Y Digitamos La Función Hoy Recuerde Que La Función Hoy Y La Función Ahora Llevan Un Paréntesis En Blanco ¿Verdad? Le Hacemos Clic En Aceptar ¿Sí? Y Me Dicen Por Acá Que Es Lo Que Les Indica Esta Celda En El Caso De Ustedes Ya Llevaba Este Formato Pero Vamos A Cambiéndole Eso Mire Hágale Clic En Esta Celda Y Colóquale Un Formato General Y Donde Usted Quiere Que La Función Le Devuelva El Estado Queremos Que Nos Diga El Estado Actual De Esta Cotización Si Cuántos Días Le Faltan Para Vencer Si Ya Se Venció Esto Lo Vamos A Más Y Año Miren Día Mes Y Año Elegimos Uno De Esos Formatos Y Lo Venimos A Configurar O Personalizar Acá En Tipo Usted Va A borrar Eso Y Va A Establecer El Color De Letra Con El Que Quiere Que Le Aparezca El Estado De Esa Cotización Referente A Los Números Abrimos Ese Signo Abrimos Ese Signo Y Escribimos Por Ejemplo El El Color Que Queremos Que Tengan Los Días Para Vencer Días Para Vencer Quiero Que Lo Tenga En Color Verde Lo Cierra Ese Signo Le Puede Dar Espacio Coloca El Numeral Aquí Podemos Dar Espacio No Importan Los Espacios Y Colocamos Entre Comillas Ahora Si Lo Que Queremos Que Nos Muestre En Color Verde Esto Debe Llevar Un Orden Primero Tienen Que Ser Si Usted Va A Ocupar Tres Configuraciones Tiene Que Llevar Un Orden Por Ejemplo Días Para Vencer Días Vencidos Y Vence Hoy No Puede Comenzar Con Vence Hoy Ni Con Días Vencidos Tiene Que Llevar Un Orden Así Porque Si No No Es Bien El Dato Que Nos Va a devolver Entonces entre Comillas Yo Ponemos Un Punto Y Coma Podemos Dar Espacio Y Voy Con El Siguiente Color De Letra Quiero Que Sea Rojo El Color De Letra Verdad Aquí De Nuevo Doy Espacio Pongo El Numeral Y Abro Comillas Y Ahora Que Quiero Que Me Aparezca Con Rojo Días Vencidos De Acuerdo A Esa Fecha Cuántos Días Vencidos Tiene Ya Esa Cotización 116 Días Vencidos Punto Y Coma Doy Espacio Abro De Nuevo Y Ahora Quiero Que Me Aparezca En Color Azul En Color Azul Numeral Comillas Vence Hoy Para Que Para Que Cuando Tengan Una Cotización Verdad Que Tiene La Fecha De Ahora Pues Entonces Diga Vence Hoy Cierro Y Hasta Ahí Llegamos Aceptar Para Obtener Formato Haga Clic En Aceptar Que Es lo Que Me Está Tirando Ah Perdón Aquí No 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 Lo Cerré Con Este Y Aquí Es Comillas Ese Es el error Que Me Está Dando Ahí Está Comillas Hoy Sí Aceptar Esa Configuración Debe De Llevar Esta Celda Entonces Ahora Nosotros Venimos Y Acá Tenemos Que Ver Que Fecha Le Vamos A Colocar Por Ejemplo Hay Una Fecha De Ahora Donde Está La Fecha De Ahora Supongamos Que Tenemos Un 8 Un 8 Del 8 Del 11 8 Del 11 Voy a Cambiar Esta Fecha A 8 Para Que Diga Vence Hoy Es La Es La Es La D 27 D 27 Uy Perdón Porque Me Tira 4 10 Para Vencer D 27 D Ah No Es La 26 Es La Fecha Es La D 26 La Que Tiene La Fecha De Ahora 8 Mira Ahí Cambia Vence Hoy Vamos A Cambiar De Fecha La 27 Cuántos Días Le Falta Para Vencer 4 Días Este Solo Como Un Adorno En Realidad Esto No Se Utiliza Verdad O Lo Puede Utilizar Como Referencia Para Indicar Verdad Que Por Ejemplo Tiene La Tiene El Número 20 Vamos A ver Tiene Por Acá La Cotización Número 20 Entonces Venimos Y Decimos Que Celda O Que Fecha Es Verdad La Cotización Con Número 20 Pues Esa Está En La D 22 De 22 Mira Y Esa Nos Indica Verdad Que Es Una Fecha Pasada Y Que Por Lo Tanto Esta Cotización Tiene 21 Días Vencidos Entendimos Esto Hola Hola Marilu Perdón No No Entendí Geraldine Como Les Dije Yo Les Escucho Cortado ¿Verdad? Pero Marilu Por Ahí En El Mensaje Dice Que Si Entendió ¿Verdad? Este Creo Creo Que Está A Punto De Nuevo De Sacarnos De La Clase ¿Verdad? Porque Me Apareció Ahí Que El Mensaje Que La 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 Conexión Es Inestable Vaya Veamos Hoy Sí Por Aquí Se Les Puedo Vaya Cindy Dice Que Sí ¿Verdad? Veamos Ana Gloria Dice También Geraldine Dice Todo Bien Comprendo Que Algunos Se Tienen Que Ir A La Clase De Inglés ¿Verdad? Así Que Comprendo Que Por Ahí Ya Se Estén Saliendo ¿Verdad? Muy Bien Dice Samuel Muy Bien Samuel A A Practicarlo ¿Verdad? A Digitar Ahí Entre Comillas Lo Que Queremos Que Aparezca En Eso En Entre Comillas ¿Verdad? Y A Elegirle El Color Que Queremos Si Hay Dudas O Preguntas Con Esto Pues Mañana Lo Muy Bien Ana Gloria Yo Sé Que Mañana Lo Podemos Dar Ahí Como Una Revisadita Si Les Funcionó O No Les Funcionó ¿Verdad? Por Lo Mismo De Que Ustedes Tienen Que Conectarse En La Clase De Inglés Pues Y Respetando El Horario A pesar De Que Tuvimos Bastantes Cortes Pues Por Acá Nos Vamos Tenido Bastantes Fallas Bastantes Cortes Con Este Servicio Del Internet ¿Verdad? Muchísimas Gracias Que Pasen Una Feliz Noche Que Tengan Un Buen Descanso Nos Conectamos De Nuevo El Día De Mañana Muchas Gracias Ana Gloria Feliz Noche Y Bendiciones Para Todos